El sujeto solicita los servicios sin sospechar que la muerte estaba disfrazada de cliente, empieza la carrera en los primeros minutos. Existe un diálogo cordial. Este es su vicio, mire. Este es el mío. Cuando circulaba por el sector del puente Luisa Martínez, el sujeto saca un puñal, pide que le entregue el celular, dinero y billetera, a lo que el difunto como que se resiste. Hay un forcejeo y el asesino no duda en atacarlo sin piedad. Dame el teléfono. La toma, suerte. Dámelo, pues. Dámelo. Dámelo. Toma, suerte. Dámelo. No me lo puede. El propietario de la unidad queda bañado en sangre, aún con piedras asistido por paramédicos y llevado a una casa de salud, donde lamentablemente por la gravedad de las lesiones murió. Los galenos contabilizaron cerca de 15 heridas de arma blanca. En ese preciso instante salió del taxi y regresó a ver a la gente como si nada, aunque si no hubiera pasado nada. El sospechoso se bajó del taxi y buscó a ir por el día. La policía logró seguir el rastro. Pero luego de algunos minutos fue ubicado y capturado. El individuo fue reconocido por algunas personas que vieron el acto criminal. Además, las cámaras de taxi seguro registraron todo el accionar del extranjero. Logramos la captura del mismo, quien se trató de evitar el control policial y huirse. Trató de vivir por el río. Una violencia difícil de entender. Al detenido en flagrancia, el juez ordenó prisión preventiva por el presunto delito de asesinato. Una familia destrozada por el accionar de manos criminales. El único error, entre comillas, de don Manuel. Ambateño de 54 años de edad. Salir a trabajar honestamente, sirviendo a los clientes sin discriminar apariencias. Es preferible que se roben todo lo que es material, pero no la roben la vida a él. Siendo un padre de familia. Siendo un padre que nos daba todo. Luto en el taxismo ambateño. Un presunto asesino disfrazado de pasajero. Terminó con la vida de un padre y esposo. Informó. Iván Casamen. Un padre de familia.